Muchas gracias Edgardo, así es, efectivamente nos encontramos ya esta mañana con la doctora Paula Andrea Arce, un tema muy interesante que vamos a abordar para que podamos también retomar sus buenos consejos y estas herramientas para poder entender la higiene del sueño. Ustedes dirán, ¿cómo es esto de la higiene del sueño? Pues qué importante es realmente fundamental que podamos conocer sobre la importancia de tener un buen sueño y cómo podemos lograrlo y qué nos podría estar obstaculizar, obstaculizándonos ese sueño, ese buen sueño que pueda ser reparador, que nos dé un buen descanso, que nos sintamos aliviados, que nos sintamos más productivos, con ánimo. Pues bien, le damos la bienvenida a nuestra doctora Paula Andrea Arce, bienvenida doctora a la revista, muchas gracias. ¿Qué tal Aida? Y esperemos pues que los televidentes también estén entusiasmados, porque cuando oyen higiene del sueño uno dice, bueno, higiene, ¿cómo vamos a limpiar el sueño? Uno se imagina como de limpiar y demás, pero realmente es una frase que se ha hecho muy popular en los últimos años con el corre-corre de la vida actual, encontramos que las personas ahorita están teniendo muchos problemas a nivel de salud e impacto a nivel sistémico en su organismo por una mala calidad del sueño o por poco sueño. Y realmente es simple, nuestro cuerpo es como una maquinaria que eventualmente o diariamente necesita un periodo de descanso, un periodo como de reseteo, un periodo de cargar baterías y esto nos lo da el descanso y el sueño. Incluso es importante tenerlo en cuenta porque a nivel mundial existen, aquí en el país también tenemos una clínica del sueño en donde se hacen investigaciones, a las personas se les busca trastornos que puedan tener, que impidan tener un adecuado descanso y que de cierta manera estén influyendo en condiciones de salud que pueden disminuir su calidad de vida. ¿Qué sería tener un buen sueño realmente? Bueno, realmente de qué hablamos del sueño. El sueño primero tiene, para hablar nosotros de tener un buen sueño, tenemos que tener cumplidas dos características importantes. La primera característica es un adecuado tiempo de descanso que varía en un periodo de 7 a 8 horas para el adulto. Los bebés vemos que son como ositos, ellos duermen todo el tiempo, entonces hablamos que los niños más o menos hasta los 3, 4 años tienen que tener un periodo de sueño más o menos de 12 horas. En el día, no necesariamente cubiertos en la noche porque generalmente los niños también se busca que hagan un pequeño descanso o duerman durante el día, pero los adultos estamos hablando de que 7 a 8 horas de sueño es una cantidad de sueño adecuada. Pero no solamente es dormir, Aida, sino que ese sueño sea un sueño reparador, un sueño continuo en el que yo no me despierte durante la noche, en el que yo pueda llegar a las fases del sueño donde es un sueño profundo, donde no paso contestando chats cada rato, donde es un sueño continuo y que me permita estar al otro día como con las baterías recargadas. Entonces, realmente cuando nosotros cumplimos estas dos características, podemos hablar de un sueño reparador y esto tiene influencia positiva y de pronto la gente dice, pero bueno, esta doctora siempre nos llega a hablar de nutrición y eso que tiene que ver dormir, porque realmente el mal dormir tiene impacto a nivel del control de la presión arterial, tiene impacto al nivel del control de los niveles de azúcar. Metabólicamente se sabe que el metabolismo se hace más lento y tienes más tendencia a ganar peso cuando tu sueño no es adecuado y no es reparador. Y retención de líquido. También, entonces, ¿qué tenemos? Que se te afecta el carácter, tu rendimiento no es el mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo duermo mal, al otro día tengo que ir al trabajo, como digo yo, estás como cucaracha paliada, entonces resulta que comenzamos a tomar montones de cafeína, le echamos mano a las bebidas que son energizantes, muchas veces nos apoyamos del cigarro también, tenemos que estar buscando estrategias para estar despiertos, ya nos da más pereza ir al gimnasio, entonces realmente el tener un sueño y un adecuado descanso es una de esas características que nosotros tenemos que incluir dentro de lo que es el estilo de vida saludable para andar bien, así que la idea es poder compartir un poco qué cosas nos afectan el sueño y qué cosas lo pueden mejorar y también dejarles a nuestros televidentes la duda de comenzar a observar su patrón de sueño, ¿será que yo el otro día me estoy levantando bien? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy descansado? ¿Será que de pronto tengo que adaptar la almohada? ¿Será que de pronto mi cama no anda bien? ¿Será que de pronto el abanico ya está viejito y tengo que buscar uno que tenga un espacio más refrescante? ¿Por qué? Porque hay que vigilar que nosotros podamos descansar bien. Y que tengamos un ambiente cómodo entonces. Claro, porque entonces necesitamos un ambiente fresco, necesitamos un ambiente donde no entre luz, el cuerpo necesita estar a oscuras, también necesitamos que sea un ambiente que no haya ruido, entonces si de pronto hay ruido pues me voy a comprar unos tapones y me los voy a poner para poder dormir o cuando el marido ronca mucho o la esposa ronca mucho también son cosas que... O uno de ellos o uno le gusta dormir con la televisión encendida, el otro no quiere la televisión encendida. Entonces ese tipo de aspectos que podríamos creer que no son tan importantes o a veces no nos hemos puesto atención a si dormimos bien o no, la idea es que comencemos a evaluarlo para ver qué características estamos teniendo a la hora de dormir. Ahora, ¿cómo entonces cuáles serían? Tenemos esas alteraciones, las consecuencias que podrían darnos irritabilidad en el carácter, subidas de peso también, alteraciones en poder comer bien, bajo rendimiento en cuanto a la productividad y una serie de cosas. ¿Cómo nosotros podríamos venir y mejorar ese sueño también a través de incluso la alimentación? Aquí decíamos, ¿verdad? Lo de una cena liviana, por ejemplo, los elementos que pueden contribuir. A ver, ¿qué necesitamos nosotros para dormir bien? Primero necesitamos un lugar cómodo para dormir, fresco, una cama confortable, de pronto la almohada es aquellas almohadas de algodón que se nos han hecho bolitas y que no son tan cómodos, tener una posición adecuada para dormir, un ambiente oscuro, un ambiente silencioso. Cuando hablo también de un ambiente oscuro, miren, es sumamente importante dormir con el celular lejos y totalmente apagado para que las notificaciones que muchas veces tenemos no hemos adecuado el celular y se enciende aquella luz cada que entra un mensaje. A veces estamos metidos en páginas que quedan en otro lugar y entonces a las 2, 3 de la mañana es aquella luz que vos nada más sentís el resplandor al lado, pues realmente eso nos está sacando y hace un estímulo. Por más de que tengamos los ojos cerrados por la ranura o la hendidura entre los párpados, podemos tener un estímulo que de cierta manera nos puede llevar a sacarnos de esa profundidad del sueño y por eso tenemos que buscar cómo dormir sin ningún estímulo luminoso. Es necesario que cuando estamos durmiendo mal en la noche, pues tratemos de no dormir un montón en el día, pero a veces hay gente que llega agotada a las 5 o 6 de la tarde, me voy a dormir un ratito, ya después no te acostás a dormir temprano, ya el sueño se te altera. ¿Cómo sería lo recomendable de dar una siesta después, digamos, de un almuerzo o algo? ¿Cuánto sería lo conveniente o no? Fíjate que hay un planteamiento importante y es lo necesario que debería ser un pequeño break después, un espacio chiquito después del almuerzo y antes de comenzar la jornada de la tarde en donde se haga una pequeña siesta que no debe ser mayor de media hora. Básicamente descansar un ratito como para medio cargar baterías y terminar la tarde y eso también te ayuda a no estar tan agotado en la noche e incluso poder conciliar mejor el sueño. Se recomienda que cuando vemos que nuestra calidad del sueño no es adecuado, busquemos cómo no hacer ejercicio tan intenso en la noche. Hay gente que me pregunta, doctora, ¿y entonces a qué horas hago ejercicio? ¿En la mañana o en la tarde? Yo pienso que todas las personas tenemos que ir como comenzando a ver qué es lo que se me acomoda para mis necesidades y con qué estoy bien porque hay gente que de pronto se va a hacer una clase de crossfit o de boxeo a las 7 de la noche y llegan con aquellas baterías a las 8 o 9 de la noche como que empiezan. Eso es un volcán. Pero hay personas que más bien ese tipo de actividad la relaja y les permite, llegan, se bañan, toman una ducha y después les permite dormir mejor. Entonces tenemos que ir viendo si hacer ejercicio en la noche a nosotros nos favorece o no. Es importante tomar una cena liviana. ¿Y en eso qué consistiría? ¿Qué tendremos que eliminar en una cena? Obviar, digamos, no consumir durante la noche para que no nos afecte. Básicamente lo que es más pesado a nivel digestivo y cuando yo hablo de una cena liviana es tratar de quitarle un poco de trabajo al sistema digestivo de tener que estar procesando una alimentación, por ejemplo, de un gran pedazo de carne o un montón de frituras. Entonces una cena liviana tiene que ser de una cantidad adecuada. Vuelvan y saquen el plato de los cuatro cuadrantes en donde haya muchos vegetales, donde haya mucha fibra, donde la proteína sea una cantidad pequeña, cuatro a seis onzas puede ser un huevito, puede ser una pequeña porción de queso, puede ser pollito, pero por ejemplo la carne roja es muy pesada y hay personas que cuando comen carne roja en la noche tienen que dormir sentadas porque ya no puedes ni dormir de que no haces la digestión y te cae pesadísimo. Entonces también es tener en cuenta esa parte de una cena liviana y sobre todo evitar las grasas. Las grasas y las proteínas muy pesadas como por ejemplo la carne roja hacen que la digestión sea más dificultosa y esto puede hacer que no descansemos bien. Otro aspecto importante es implementar el desuso. A ver, implementar el desuso, mejor digamos el evitar el uso de pantallas luminosas por lo menos dos horas antes de dormir. Celulares, chateadera en la noche. Computadora. Computadora. La misma, el mismo patrón de televisión ahorita que son unas pantallas donde el estímulo luminoso es distinto. Activa nuestro cerebro y cuando nosotros apagamos estos dispositivos más o menos por cuatro horas luego de haberlo apagado el cerebro todavía está riqui, 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 riqui. O sea, no despabila. Activo, claro, despabila. Entonces, pues no permite tener un buen sueño adecuado. ¿Qué es recomendable? Volver como al tiempo de antes. El librito, la luz que no sea ese tipo de luz luminosa. De hecho, ahorita también venden algunos aditamentos que uno puede comprar para colocarle una pantalla especial a la tableta y demás y que bajan de cierta manera el brillo, el nivel de intensidad para que este estímulo no sea tan fuerte. Pero es importante tener en cuenta el hacer actividades que le permitan como bajar las revoluciones al cerebro para poder tener un sueño más reparador y un sueño que nos permita descansar. El implementar también, Aida, la parte de música agradable, técnicas, los sonidos de música relajante. Hay personas que ahorita tratan de hacer como un momentito de reflexión o de una lectura bonita, un momento de meditación, de oración antes de dormir. También eso nos permite como irnos preparando a ese buen descanso y a tener un sueño más reparador. Y eso da paz, la oración, el meditar y todo. Yo pienso que es importante, además que también creo que después de un día ajetreado vale la pena dedicar un ratito a evaluar qué pasó en el día, qué aprendí, qué me queda pendiente, qué me hizo sentir bien y pues obviamente darnos como ese espacio de confort emocional para poder tomar este tiempo de descanso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solamente la alimentación abundante es la que nos pone mal para dormir, sino que también a veces dentro de la alimentación incluimos cigarro, cafeína y la cafeína no solamente a veces hay gente que no toma café, pero por ejemplo se ha vuelto muy de moda el té verde para bajar de peso, entonces toman aquella cantidad de té verde, de té rojo, donde eventualmente tiene cafeína, donde a veces de pronto también hay mucho chocolate que en exceso tampoco es bueno, donde también tenemos a veces el excesivo consumo de cigarro, que querramos o no querramos, todo esto son estimulantes, hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, los chicos y las personas que están yendo a los gimnasios donde eventualmente meten todos este tipo de polvos y este tipo de preparados que tienen taurina, complejo B, que eventualmente te ponen, que es como un acelerador del metabolismo, pero que te ponen con un ritmo de actividad mayor y obviamente no van a permitir que puedas conciliar bien el sueño. Ahora, una vez, doctora, que uno hace su cena, ¿cuánto es lo ideal esperar para que pueda estar el proceso de digestión y luego ir a dormir? Por lo menos dos o tres horas. Ah, ok. Y usualmente. Y realmente uno a veces cena y chumbuluna la cama, entonces realmente... Es decir, además que la persona se siente pesada y entonces hora de descansar. Claro, pero tenemos que facilitar la actividad, nos va a permitir que haya un buen vaciamiento gástrico, nosotros tenemos la cámara gástrica después de la parte pulmonar separado por el diafragma, entonces también cuando el estómago está muy distendido, obviamente la parte de la respiración se nos puede alterar un poco, entonces realmente nosotros deberíamos de comer dos a tres horas antes de dormirnos. Y por otra parte, recordemos que siempre los alimentos son nuestras medicinas y que le podemos echar mano a ciertas plantas y productos naturales que ayudan con el sueño. Recuerden que existen en el supermercado o en los lugares en el mismo mercado lo que es la manzanilla, el tilo, la valeriana, hay combinaciones de estos tés, un té tranquilo, el té de los siete azahares, el tranquité, todas estas combinaciones de tés que son relajantes nos pueden ayudar, eventualmente también a mí me gusta mucho y le recomiendo a las personas el consumo de las almendras, por ejemplo, las almendras en la tarde, las almendras tienen, es un alimento que tienen un precursor de serotonina que funciona bastante bien, entonces a veces cuando no tenemos un buen sueño en la noche, una porción de unas seis a ocho almendras en la mitad de la tarde me sirve como merienda, es una merienda sana, me aporta grasas saludables, pero también me permite regular los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que a nivel cerebral equilibra aquella parte que es la relación entre la vigilia y el sueño. ¿La leche de almendra lo contiene también o sería solo la semiencia? Yo prefiero las almendras y el otro tip que a mí me encanta y que funciona muy bien para las personas que eventualmente tienen dificultad para comer, para dormir, perdón, es el tomar un pequeño vasito de leche que lo pueden colocar o con una pequeña cantidad de cocoa o con canela y la leche caliente. A mí me llama la atención porque digo yo, realmente a veces se encuentra uno y a estas horas del campeonato uno identifica que los remedios de las abuelitas funcionaban. Entonces a mí esa parte... Ese té de hojitas de naranjagrio, por ejemplo, los té caseros que las abuelitas... Que ayuda mucho para la parte de la atención y la parte de lo que nuestro chip tiene con la leche es bastante, bastante significativo porque resulta que nosotros somos mamíferos y realmente la leche te vuelve a conectar y te vuelve a aquel tiempo en el que nosotros recibíamos leche chiquitos y realmente el lácteo está como muy relacionado con la parte del apapacho, el reencuentro de vuelta con ese abrazo de la mamá. Entonces cuando ves el impacto emocional que tienen los lácteos en el ser humano es de acogimiento, de confort, de estar bien. Por eso es que la leche está caliente, entonces calma. Calma, uno, porque aumenta la temperatura cuando la leche está caliente, entonces aumenta la temperatura y eso te permite relajarte. También tenemos la ventaja de que el lácteo aporta proteína y la proteína te da cierto nivel de saciedad y también son buenos precursores de ciertas sustancias a nivel cerebral para lograr el descanso. Y obviamente también está esa parte de la conexión con el apapacho y con el calor de cuando estábamos bebés y chiquitos. Eso realmente... Y queramos cuidados. Y esa parte nunca se olvida, así que es importante y es una buena recomendación para que cuando de pronto no podamos dormir. Y además, dicho sea de paso, también es una de las estrategias que yo les recomiendo a los pacientes cuando de pronto son muy comelones en la noche porque una leche con un poquito de chocolate, una leche con canela, también nos baja muchísimo el hambre, entonces no andamos asaltando la refrigeradora comiendo lo que no se debe y al otro día estamos más pesados. Así que matamos varios pájaros de un tiro con esta recomendación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por las recomendaciones, los buenos consejos y herramientas que nos llevamos para poder trabajar y para poder tener esa calidad de sueño que va a influir en la calidad de vida que nosotros tengamos. Nos vamos a sentir más productivos, más con ánimo, más felices y con ese bienestar que deseamos para poder desarrollarnos con efectividad y éxito durante el día. Así que este tema ustedes lo pueden dar continuidad con la doctora en las redes sociales muy activa, entonces también nos está compartiendo todos los temas abordados en la revista y ustedes también pueden aportar también con sus consultas y sugerencias. Así que muchísimas gracias, doctora, por la compañía en esta mañana. Vamos a ir a una pausa, doctora, así que le invitamos a que se quede con nosotros aquí en su revista de Sol a Sol. Ya regresamos. ¡Gracias!